Excelente ambiente de trabajo ¡Volta! Excelente banda, excelente Lo voy a demandar Y nos fuimos A la banda El ser pobre no es para que te dé vergüenza A mi no me da vergüenza Dos, me da coraje Ups, casi piso una hermosura Todos los integrantes del grupo Menos el Juan Juan David Salze Pero hay un Dios que todo lo ve Bro, ya depositaron la quincena Págame lo que te presté Bro, ¿me escuchas? Bro, 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 bro El profesor y un compañero de clase Empiezan a discutir Mi compa de la nada En el año 1980 Ah, soy de la bandera de colores El padre Uy, 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 oh my god, oh my god En el 2021 Papá, soy de la bandera de colores El padre Uy, el padre Nada, no hay, no existe Encierra la respuesta ¿Quieres ser mi novia? Uy, 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 no, no, no Arriba y me pondré mi traje de gala Bajaré enseguida No No mames, otra vez Mujer de 17 años Cuando salí hoy de la academia de baile Con mi amiga Paseamos un rato por esas calles De momento Pues parece ser que todo va bien, ¿no? Y al rato Un hombre en coche nos grita Adiós, preciosas Uy Y le respondí Cállese a De mono viejo perte ¿Qué han hecho, cuate? Entonces mi amiga dijo Era mi padre No manches Me juzgan sin siquiera conocerme En otras noticias Noticiosa para iniciar a gente Bien noticiosa Aunque usted no lo crea Yo soy tu amigo ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-? ¿Qué rollo? Niño, crea su propia Nintendo Uy Nintendo Nuestra demanda será legenda Lo voy a demandar Mira, Mario venezolano Rodrigo Mi mamá encontró mi prueba de embarazo ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Ja, ja, ja Mario venezolano Hombre, 18 años Conocí a una chava Que trabajaba en Movistar Yo uso Telcel Y me dijo Que si me quería cambiar de compañía Le dije que no 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 ¡Que no! Empezamos a hablar Un poco más Y me pidió mi Whatsapp Para poder seguir hablando Y la muy ingrata Me cambió de compañía No mames Inótil Una vez Estuve en una relación de 3 Pero A mí no me avisaron Adiós Cachudo ¡Salí con tu mujer! Como que ya no me dieron ganas de ir al Pinchi mamon Pinchi mamon Abierto los 395 días del año ¿Qué? Aguanta ¿Cómo? ¿Cómo? Es un misterio Muy misterioso ¿No te parece que hay algo raro aquí? What the fuck Hot dogs veganos Imposible Eso es algo que no se ve todos los días Si adivinas el animal que hay detrás del cartel Tienes que ser mi novia Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Un león Ese miserable es un genio Banda me saqué un moco Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Y me di cuenta que estaba igual de seco Que tu mensaje No vaya que asco Yo tengo un moco Lo saco poco a poco En otras noticias noticias Precisara gente Bien noticias Que noticias noticias Bien noticiasas Aluna contesta su examen con lenguaje inclusivo Y su maestra la reprueba A eso le digo Poner la basura en su lugar Elige pibes Sam en 2D Sam en 3D Oh my god Oh my god Rápido Marco El moreno Rico exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Sabroso Juan Pablo Tal vez me recuerda Bueno No tengo pies Hagan sus preguntas Banda Juanca Dijo Gósenlo Juan Felipe Si se parte una pierna Le ponen yeso O lo soltan No sean así Mauricio Usted se Estaba viendo los tubos de escape De la moto Que car... Mamón Nicolás Cuando transpira Huele a sudor O a sed No sean así Juan Gutiérrez Lo llaman por el nombre O por la plaga Pichimamón Pichimamón Mauricio Parra Cuando camina hacia atrás Hace el sonido de revés No Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Andrés Díaz Usted corre O hace le... A cagón Pachis Usted cumple años O se actualiza O se actualiza Cabrón Si se pasa de lanza En otra noticia Noticia La gente bien noticia Que noticia Noticia Bien noticias Dime ¿Cómo te llamas? Y luego dime Cómo lo suele pronunciar La gente Yo me llamo Javier Y me dicen Gordo pendejo Buenas tardes Lo echaron de un tenedor libre Por comerse 15 platos de pasta Y pedir 8 más ¿Qué? Casi vació el local Basta Wonka Wonka Dijo Gósenlo Me dejó crecer el pelo Como me quería ver Como me veo Que asco La casa es temporal El carro Es temporal El dinero Es temporal Diego 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo adopto un perrito de la calle El perrito al conocer mi barrio ¿Qué demonios haces hermano? Tienen que salvarme hermanos Esto es una porquería Por Dios tengo miedo ¿Me quieres explicar Por qué Juan Grúa Te escribió que no le baja? Uy Uy No, 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 no Ay no, estamos perdidos La madre ya no baja a la plataforma Oye ya Ay no, no me pegues Presume tu mejor foto Se vale enamorar Joder Qué guapo soy Oye qué rico Oye, oye Siguen aquí ¿Ya se acabó?